Música Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Lo único que sé es que mi mamá va a dar mi cadera chuca que cuando me voy a sentar ahí Música Él te dijo, oye, ya vamos a formalizar eso ¿Tú qué le dijiste? No, todavía no Todavía no ¿Por qué? Inclusive me decía, tócame, que soy realidad Música 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 Transistencia de muerte Música ¿Cómo te animas a participar en El Valor de la Verdad? La verdad que ni yo sé Si ahorita estoy acá con el verdadero arrepentimiento O sea, verdad Lo único que sé es que mi mamá va a dar mi cadera chuca que cuando me voy a sentar ahí ¿Es una chica tranquila? No, nunca tanto, ¿no? De hecho se entregan mis cositas por ahí pero no tan malas Y va a ser la última vez que yo hable de esa señorita por no decirle a la mamut Para mí, Tilisa, creo que debería ir a su casa y a descansar porque creo que ya está un poco mayor para desfilar Imagínate tener ese carno de haberte metido con alguien casado ¿No? Pues Pero en verdad, Lesslie, me da igual lo que pueda hablar o no de mí Simplemente que se quede callada porque así se ve más bonita Está flaca, pero ahora está gorda Es como que meta, no sé, pues, ¿no? Un besito justiciera, ¿cómo es? Eso, rebelde Muy parecido al de las Vengadoras, ¿no? Ah, la B de Vegetas La J de la Juventud No, pero creo que debería ir a tratamientos, ¿no? O a algún gimnasio de repente para que se le vea un poco mejor La verdad, estoy recontra nerviosa De verdad Nunca me imaginé estar en una situación así, ¿no? De hecho, sí tengo nervios pero esperamos que todo salga bien ¿Te pone nerviosa a Katy García? No ¿Qué podrías decirle? ¿A quién? A ella Ay, sí, el valor de la verdad de mí, el valor de la verdad y me hablas de Katy García Por favor, hábleme de otras cosas más importantes ¿Te gustaría decirle algo a la gente que te tiene envidia? ¿Tú sientes que te tiene envidia? Yo siento que sí porque en realidad este camino por las calles sí veo muchas miradas, ¿no? Yo no quise ayudarte siempre quise apoyarte para ordenar tu vida pero en qué parece te gusta el fracaso te conozco, amiga no hay a quien escuches solo te diviertes tienes que madurar tu mejor deporte tu más grande ensayas es una fantasía ¿Cómo que estabas aquí? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿A quién vas a tocar? ¡A mi novia! ¿Tú qué? ¡Mi novia, mi amor! ¿Listo? Entonces, voy a comenzar a comenzar. ¿No puedes hacer esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eso es el polígrafo? ¿Eso es el polígrafo? ¿Eso es el polígrafo? ¿Cómo? Que yo nunca lo dije. ¿Listo? ¿Es el polígrafo? ¿Leas? ¡Ay, por favor! Él te dijo, oye, ya vamos a formalizar eso. ¿Tú qué le dijiste? No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Incluso me decía, tócame, que soy realidad. ¿Cuáles son las travesuras que usted más recuerda de ella? De poco, no de ahora, de niña. No tanto de niña, de repente más de adolescente. ¿Cuándo qué? Definitivamente tiene muchas reacciones de repente muy fugaces. En realidad no tengo miedo de nada. Pero de hecho sí, el saber cómo va a estar ahí, frente a Beto y todo lo demás, y la gente y todo, me hace poner nerviosa. Pero bueno, tranquila. Gracias. Nada, quede con pelotejos. ¿Qué pasa con ti? Adiós. ¿Puedo salir? Tengo un tróquico, yo. ¿Qué pasa? Estamos ahí grabando, ya no sé qué cara poner. Hola. Hola, gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo se va? Ahí. Hola, también. ¿Qué estás? ¿Cuál es el valor de la verdad para Shirley Arica? Hola, Shirley. ¿Cómo estás? Sí. Shirley, ¿odias a Katy García? Sí. Bastante. ¿Todavía no lo has superado? No, todavía no. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Yo me enteré luego que hubo una frejolada que ella hizo en su casa. Y yo fui a apoyar su frejolada a su casa. Y resulta que Diego había ido antes, ¿no? Y en esa época tenía algo conmigo. Y luego, pues, yo me enteré, pues, ¿no? Que ella estaba... Mi sueño se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. ¿Cómo sigo con este amor? Y el camino... Este año te caso porque te caso. ¿Pareces? Es el tema del nieto. ¿Cómo vas a decir? ¿Es el nieto? ¿Es el nieto? ¿Es el nieto? No, dos. Pareja ya. El nieto se va a chompear, así que es mi casa. Así dice que es. Shirley, es hora de tomar una decisión. Ha sido un gusto casi sexual verlos, pero hasta acá no más. Felicidades. ¿Qué tal la experiencia? ¿Dura? Uy, sí. Más razón, ahorita me tiemblan las piernas todavía. No crean en todo lo que se dice, lo que se pueda publicar en un periódico o lo que salga en las redes sociales. Por ahí yo creo que soy un ser humano y todos cometemos errores como cualquiera. Y bueno, creo que hoy ya dije todo lo que tenía que decir. Me siento más tranquila, más liberada. Y bueno, de hecho sí es como una terapia, ¿no? O sea que sí sirve. Yo creo que ahora me va a ir mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!